Suena el silbato, va a pegarle, pelota por evasión, la respuesta con golpe de cabeza Esta parte complementaria, el segundo tiempo, a la carga la gente, el equipo de Upa Upa Al lateral, lateral para el equipo celeste, viendo el servicio, balón que queda picando En la rechazo, el jugador con la casaca número 10 en la espalda, era Gómez, fuera del campo de juego El lateral, que sanciona ahora el juez, más atrás donde salió el balón, indica ahí el árbitro de este partido Es el campeonato de menores, esto es la Liga 7 en la ciudad de Juliaca Y una peculiar forma, ¿no? De poderse proteger de la lluvia Los hinchas que están allá en la parte alta de sus pantallas, para protegerse de la lluvia Ese balón se pierde fuera del terreno, juego lateral Para el equipo de Internacional Upa Upa Y vaya, ¿no? Bien protegidos la gente del equipo de Masiapo Talento masiapeño Ellos tienen su propio sector, su propia tribuna, estén ahí cómodos Toda la delegación Ahí lateral, se intensifica la lluvia Sobre este campo El Peter Club Salida de equipa, kilómetro 2.5 La salida, es el fondo De la gente, el equipo de Internacional Upa Upa Habrá lateral Lateral Tiene ese servicio, cuidado Insiste la gente, el equipo de Universitario Sale bien, pese a la lluvia Ahí está, pone fuerza La respuesta, la respuesta del equipo de Upa Upa Ahí está el 30 Mamani Casaca número 8 en espalda Es otro Mamani Diego Mamani Va luchando Ese balón se pierde fuera del terreno de juego Era el jugador Josué Mamani Casaca número 30 en espalda Ahí lateral Para el equipo de Internacional Upa Upa Suena el silbato Va a tomar distancia Pelota por elevación En plena lluvia Se juega este partido Va a correr, se dijo La gente El equipo de Universitario Sale bien Ahí oso La gente de Upa Upa Media vuelta Insiste Y se el balón La tiene La pierde Pone fuerza La robó Avanza A correr, se dijo Va a desbordar Va a levantar la mirada Para sacar ese servicio El balón que queda picando Hace vista El guardameta La gente El equipo de Universitario Desde el fondo Saldrá el equipo El equipo hoy Granate Con uniforme Granate No importa la lluvia Pero igual se juega sobre El campo mojado Tiempo, tiempo 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 Vamos a ver el tiempo Más o menos Unos siete minutos Ya de esta parte Complementaria Ahí está El rechazo De la gente El equipo De Universitario Vamos a ver Si nos dejan La visibilidad Los amigos Que están Presenciando Este encuentro A la carga Upa Upa Ahí está Upa Upa Se viene Viene ese servicio El rechazo De Calcina Para echar al servicio De esquina Punta pie esquina El servicio Va a llegar Con el número cinco En la espalda Se ha registrado Una variante En el equipo De Upa Upa Despeje de portería Simplemente Ahí falta Falta El tiro libre Es para la gente Del equipo Internacional Upa Upa Atento Hay peligro Para el equipo Para el representativo De Upa Upa En plena lluvia Se juega Granizada Por momentos Sobre este sector De la ciudad ¡Ah! Palo Palo Palito Palo Palito ¡Ah! Se salva El arco El equipo Granate Se salga Universitario Ahí está El guardameta Pasa Para echar Sobre campo Contrario Ahí está El defensor Pierna izquierda El despeje Hace vista Hace vista El guardameta La respuesta Rápidamente De este escenario Deportivo En la rechazo El control De Mamani La respuesta El Upa Upa Ahí está Bien se hace Servicio Se va Se va El desayas Se arremate Casi Se le escapa El guardameta Está mojada El campo Está mojada El balón Ahí Hace tiempo También el guardameta El equipo De Universitario El rechazo Largo El envío La respuesta De la gente El equipo De Upa Upa Se le escapa Lateral Para el equipo De Universitario Siga nuestra señal A través De las redes sociales ¿Quién va a llegar? Upa Upa Busca la claridad Para la salida Bien servicio Allá está Cristiano Cristiano Sigue Cristiano Al piso Se molesta Ensaye Ese remate Desviado Despeje de portería Para la gente El equipo De Universitario Este es el campeonato De menores La Liga 7 Que se juega En la ciudad De Juliaca Salida del equipo A kilómetro 2.5 Usted lo vive A través De las redes sociales Para el rechazo Del jugador O del guardameta Apasa Ahí está Enérgico Rechazo Desde el fondo Va a salir El equipo De Internacional Upa 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 Uno por cero El marcador Quince por quince Es el tiempo ¿No? Que Vienen jugando Aquí Los chicos En este campeonato A correr Crénate La deja pasar La respuesta Rápidamente Del equipo De Internacional Upa Upa Servicio de rincón Servicio de esquina Para el equipo De Universitario Suena el silbato Pier derecha El centro Se pasea No va a llegar Nadie Lateral Para Internacional Upa Upa En el torneo Y competiciones De la liga siete Hoy llega A su recta final El golpe De cabeza Que saca Número treinta En la espalda Mamani Sale el Upa Upa Tiene ese servicio Bien en gran marca Ahí está Mamani Mamani Estirió el botín A los pies El guardameta Ahora sí Sale jugando La gente Del equipo De Internacional Upa Upa Cuidado Por ese sector El defensor Que saca Número diez El rechazo La respuesta Del equipo De Universitario Se salió Las canigueras Allí está El autor De la única conquista Es el momento Puede pegarle Cazaca número diez De Universitario El rechazo El control La jala la tiene La maneja Pierna izquierda Cazaca número diecinueve En la espalda El jugador Calcina Upa Upa En ese servicio Se le escapa El balón Ahí está El defensor A complementar Ese rechazo Había falta Señores Esta vez Esta vez por el equipo De Upa Upa Casi sobre la línea Que divide Ambos terrenos Diece La espalda Va a venir Ese puntillazo Y esto se la arco Final 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 de este encuentro Universitario Avanza Avanza Uno por cero El marcador El marcador